¿Qué es la obra de Dajayat? Desde hace muchos años yo recuerdo los primeros pasos ahí en Radio Vivo Cadena Ser cuando realizábamos las entrevistas con aquel grupo de gente entusiasta y hasta donde se ha llegado, hasta donde se ha llegado gracias a la lucha constante, al entusiasmo, al querer hacer y tratar de ser solidarios con los demás. Los puntos difíciles de su vida los narran este libro. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, quiere con esta obra ayudar a otros a superar la adicción al juego. David, en esos retazos que ahora estoy comentando para todos ustedes, era consciente que tenía un problema. En la máquina se olvidaba de todo. Y esa es la realidad. Viajaba constantemente a Madrid, comía donde podía en muchísimas ocasiones, encontraba trabajo, eso sí, pero lo perdía, volvía a recuperar. La máquina estaba dentro de él. Él pensaba. Volví, mentí, robo, tantas y tantas cosas. Cada dos semanas, desde luego, yo lo he leído con la máxima atención, como va a hacer todo el mundo, y esta historia te pone los penos de punta, porque es una historia muy, muy dura, con todo lo que pasó también. Juan Lamas, el director terapéutico, es el que toma ahora la palabra. Gracias, Antonio, y gracias, Ángel. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo quiero referirme a la parte de David como paciente dentro de un centro de tratamiento. Creo que la historia de David, con su corta edad, queda reflejada perfectamente en el libro. Durante la primera parte del tratamiento de David, que después interrumpió para irse a los madriles a vivir una vida gorda y divertida, su obsesión era que por qué su padre no ponía el dinero para sacar el coche, ahora que él estaba en tratamiento y que ya era un buen chico. Tuvo que pasar toda la serie de circunstancias que él relata en su libro para, por segunda vez, intentar enfocar el tratamiento, pero con un planteamiento inicial también en el rol. Era el planteamiento de me voy a rehabilitar por otra persona o me voy a rehabilitar para conseguir otra persona o para resarcir a todas las personas que hice daño de todo lo que pasó. Con lo cual, bajo este planteamiento también, digamos, erróneo, digamos, por lo menos no favorecedor de una transformación en sus características personales y en su adicción psicológica, volvió a fracasar y tuvo necesidad de otra recaída para darse cuenta, al final, de que la única apuesta que le quedaba por realizar era la apuesta por su propia vida, la apuesta por su propia evolución y la apuesta por su propio, digamos, crecimiento personal. Bueno, pues, nada, yo lo que quería es agradeceros a todos el haber estado aquí. El libro, pues, me costó bastante hacerlo, aunque lo hice bastante rápido, pero el recordar todo el calvario que pasé, todas las veces que me miré a un espejo y me llamé de todo, el haber pasado unos años que no se los desea a mi peor enemigo, por lo menos ver que pueden servir para ayudar a alguien, gente que está en asociación ahora mismo, en tratamiento, y verlos, ver como están haciendo lo mismo que hizo John en su día, que fue decir que yo puedo, de que solo yo puedo, pero yo solo no puedo, y salir para adelante, seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida, que no es algo precioso.